El mismo compadre, güey, se cuenta otra vez con el que conté anterior y le dice, güey, güey, ¿y cómo te fue? Nunca me contacté, güey. No, güey, no le hice, güey, la del pingüino fue muy buena, güey, nunca se me va a olvidar. Sí, güey, no he llegado últimamente, güey, en el lugar que te recomendé, ahora hay una por 500 pesos. Ay, güey, se llama, güey, está más barato de estar en promoción, güey, este mes. Se llama el globo. Anda y pide el globo por 500 pesos. Uy, se empieza, güey, préstame una moneda. No, pues, güey, no, güey, no, no. Los vicios que usted te lo pide. Y el güey, puta, 500 pesitos, güey, arriba para allá y entra, uh, la caballera, tanta tiempo que no venía. Ay, usted viene a la otra vez por el pingüino, ah, sí, le dice, pero acá tengo 500, no, el globo, por, eh, marea. Ale, el globo al caballero por 500, tira la moneda y sale apretando la güey, con él, güey. Ya, 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 mi hijita le dijo, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es la hueá del globo? Tengo que pasarlo bien. Uno me dice, acuéstese, sáquese toda la ropa y póngase de guatita en la cama. Puta, el güey no saca la ropa, se pone de guata en la cama. Y yo le dice, ya, póngase así, póngase así, así. No mire, concéntrese, tome aire, toma el bote. Yo le doy así cuando ya, la garra que contuvo oxígeno de este tamaño, le mete la, le mete la vanguera en la... Y la... Y la... Y la... Y empieza a inflarse, güey. Y esta de la hueva, 500 pesos, el globo, no caso, ¿a dónde? No estoy... No estoy gozando, sí, güey. No siento ni un placer, espérate, güey. Más... Y digo, muuuto, el güey, ya, ya... Ahí ya le hace así, no, y lo da vuelta, porque ya está... Ya le chefe y lo da vuelta, güey, le agarra la hueva y le... Y... 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 Y...